Diálogos de bisturí. Un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina. Creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Hola, en primer lugar voy a presentarme. Mi nombre es Paula Folgado y soy estudiante de sexto curso de medicina en la Universidad de Valencia. A lo largo de su vida, una de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de mama. De todas estas mujeres con cáncer de mama, se estima que alrededor de un 10 a un 15% se asocia antecedentes familiares y sólo un 5% será debido a mutaciones por línea germinal en genes de herencia autosómica dominante con penetrancia elevada como son BRCA1 y BRCA2, implicados especialmente en el desarrollo del cáncer de mama y de ovario. Sin embargo, es un tema que actualmente suscita un gran interés. Y es por eso que hoy nos centraremos en la identificación de estos genes en pacientes con cáncer denominados genes supresores de tumores, que tienen como función proteger a la célula de posibles daños ocasionados en nuestro génoma. De esta manera, cuando se ve alterada su funcionalidad, se produce una acumulación de otras alteraciones genéticas que finalmente acabarán causando el proceso tumoral. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a la doctora Buck, jefe clínico de cirugía responsable de la sección de mamá y profesora adjunta en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Buenos días, doctora Buck. Hola, Paula. Bueno, me vas a dejar un segundito porque quiero felicitaros tanto a ti como al grupo de profesores y a la universidad de que hayáis desarrollado esta actividad que me parece muy interesante y en la cual me ha encantado que me hayáis invitado a estar con vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Cuéntanos tú mejor, ¿qué riesgo tiene una persona de desarrollar cáncer de mamá o de ovario si es portadora de una mutación dañina en BRCA1 o en BRCA2? Mira, antes de contestarte a esto, quiero resaltar algo que has dicho y lo voy a hacer al revés. El 85-90% de mujeres su cáncer, mujeres y hombres realmente, su cáncer no va a ser ligado a ningún cromosoma, es un cáncer esporádico. Como tú has dicho, está de actualidad ahora, es de gran interés porque han habido personas con mucha repercusión a nivel publicitario que expusieron que lo tenían, ¿no? Pero resalto, solamente es un 5% de todos los cánceres de mamá. Las mujeres y los hombres, fundamentalmente mujeres, que van a tener esta mutación, tú has dividido entre dos, fundamental, BCRA1 y BCRA2. El BCRA1 va a ser el que tiene una alta penetrancia a nivel del carcinoma de mamá, que el 72% de ellas a lo largo de su vida pueden desarrollarlo, pero no te olvides del cáncer de ovario. Este es el que les va a producir la mortalidad a muchas de ellas y en este grupo el 44% de las mujeres pueden desarrollarlo. Sin embargo, si nos vamos al BCRA2, que también tiene una alta penetrancia del cáncer de mamá, pero fíjate que en el cáncer de ovario solamente es un 17%, por lo tanto, supongo que más adelante lo iremos hablando, pero las formas de prevenir las cosas pueden cambiar en un grupo y en otro. De acuerdo. ¿Qué otros tumores pueden relacionarse con mutaciones del BRCA? Bueno, pues bastantes, la verdad, y tenemos que diferenciar entre los hombres y las mujeres. Tú sabes que, como has dicho, una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a tener un cáncer de mamá, pero de cada 100 mujeres que tienen un cáncer de mamá, un hombre va a tener un cáncer de mamá. No nos podemos olvidar de ellos. Por lo tanto, hombres y mujeres. Fíjate, a los hombres se van a asociar tumores de próstata, tumores de testículo. A las mujeres se ha asociado, claro, el de ovario fundamentalmente y a ambos tenemos el cáncer de páncreas, el cáncer de colon, el melanoma y otros muchos más, siendo estos los más frecuentes. ¿Qué pruebas tenemos para identificar estas mutaciones en BRCA y en qué consisten estas pruebas? Bueno, la verdad es que la prueba es muy, muy sencilla. Es un análisis de sangre sin más, pero lo más importante es lo que viene antes. ¿Por qué te digo esto? Porque en mi consulta muchas veces vienen mujeres que tienen una madre con un cáncer de mamá y me dicen, mira, que mi madre tiene un cáncer de mamá, ¿qué riesgo tengo yo de tener este cáncer de mamá? Pues ya hemos visto, ¿no? Pequeño, muy pequeño. Pero estas mujeres, por ejemplo, no voy a poder ayudarlas en este tema y no me voy a meter porque sé que me lo vas a preguntar luego, ¿vale? Pero, ¿por qué te decía esto? Porque lo más importante es que cada mujer sepa o cada hombre qué historia familiar tiene a su lado. ¿Por qué es importante? Porque si yo, mi abuela, por parte de padre ha tenido un cáncer de mamá, esto es muy importante. Pero si lo que tengo es que mi madre, por parte de madre, ambas dos han tenido cáncer de mamá, pues esto aún es igual de importante. ¿Por qué te digo? Porque el hombre lo voy a saltar. La madre de mi padre, o sea, mi abuela, será grado uno para mí. Por lo tanto, la historia familiar de cada persona es fundamental. Y esto es lo primero que se hace cuando vas a hacerte estas pruebas genéticas. Hay una persona especializada, suelen ser psicólogas, que te hacen un árbol genealógico de tu enfermedad, o sea, de la enfermedad que tienes tanto de cáncer de bario, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículo. Todo esto lo deben de recoger. Y solo a unas cuantas se les va a realizar la prueba de sangre. Por tanto, de acuerdo con esto que nos has comentado, ¿a quién deberíamos realizar estas pruebas genéticas? Pues bueno, ya has visto que a mujeres sanas no. Por mucho que digan, no son las adecuadas. ¿A quién se lo vamos a hacer? Pues mira, hay un grupo de alta penetrancia, porque esto no siempre está seguro. Pero en los últimos, últimos consensos lo que están diciendo es que se lo vamos a hacer a mujer enferma que tenga un cáncer de antes de los 40 años se les va a realizar, aunque no tengan nadie más. O sea, con eso ya es suficiente para poder hacerte la prueba. O tengas un acúmulo familiar de más de tres familiares con cáncer de mama, se hará a la persona más joven que haya padecido el cáncer de mama. Por lo tanto, a lo mejor si voy yo, pero mi hermana lo tuvo a los 35, se le hará a ella y no se me hará a mí. ¿Vale? Y la otra parte es familias en la que se acumula cáncer de mama y cáncer de ovario. Uno y uno más el tuyo. Entonces, se hará a la mujer que ha tenido el cáncer de ovario. Quiero decir que no es tan sencillo. Lo más claro, nunca a mujer sana de entrada. Siempre a la mujer más joven que haya padecido en la familia cáncer de mama o de ovario. Un grupo muy importante, o que para mí creo que es importante, es cuando estás en grupos familiares de etnias especiales. Por ejemplo, la islandesa y la judía, que son grupos familiares a los cuales se les tiene que tener muchísimo cuidado porque hay un acúmulo importante de BCRAs. Entonces, si tu familia en algún lado tiene cualquiera de los dos, pues tendríamos que tenerlo en cuenta. De acuerdo. Y una vez realizada esta prueba, ¿qué implicaría un resultado positivo de una prueba genética de BRCA1 y de BRCA2? Esta pregunta es muy interesante, como diría mi profesor. Vamos a ver. Esta pregunta tenemos que diferenciar dos grupos, ¿vale? Habitualmente te crees que te van a decir lo tienes, no lo tienes y ya está. No. A ver, yo el resultado que le vamos a dar a la paciente es el siguiente. Usted tiene un test que llamamos informativo. ¿Qué significa? Significa que tú, que eres una paciente con ese cáncer de mama. Sabíamos que en tu familia habían cánceres de mama a los cuales se les había hecho un test y este había salido positivo. Entonces, es informativo porque cuando te lo hagan a ti, si es positivo eres un grupo familiar seguro y si eres negativo eres ese porcentaje que no lo ha heredado. Entonces, tu test es realmente informativo. Pero luego tenemos el test no informativo. ¿Qué significa? Mujer de 35 años, que te he contado antes con un cáncer de mama. Por tener menos de 40, voy a hacerle el test. Le hago el test y me sale que es negativo. Significa que ella es negativo, pero no significa que su familia alrededor sea negativo. Entonces, será un test no informativo negativo o un test no informativo positivo. Es decir, que esto se complica un poquito, no es tan sencillo. De acuerdo. ¿Qué líneas de actuación tenemos en una paciente con una mutación en BRCA? Uf, muchísimas. Una cosa que yo quiero que tengáis claro es que por tener un BCRA no significa nada. Es un factor de riesgo. Que es un factor de riesgo ya hemos visto que para el caso del cáncer de mama en un BCRA no es un 70% de que vayas a padecerlo, pero es un riesgo. Nadie te está diciendo que seguro lo vayas a tener. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es exponerle realmente. Bueno, tenemos que volver a hacer dos grupos. Pacientes con cáncer de mama y pacientes sin cáncer de mama. Si vamos a las pacientes sin cáncer de mama, a estas mujeres hay que exponerles que tienen muchas vías. La primera es el control. Control exhaustivo, pero un control. Que muchas veces va a depender de qué edad tenga con qué voy a hacer ese control. Además, a estas mujeres les podemos, dependiendo de la edad, les podemos proponer, como ya has visto, que se quiten ovarios y trompas. Con esa intervención estamos haciendo que reduzca el cáncer de mama bastante. O sea, que ya estamos reduciendo lo que a mí más me interesa en este momento, que es la mama. Pero además a estas mujeres le podemos proponer que se hagan una mastectomía bilateral, por un lado. Y luego tenemos las mujeres que tienen un cáncer de mama. Estas mujeres es mucho más conflictivo porque no se ha demostrado que el realizar una mastectomía cuando la indicación de ese tumor, si hubiera sido otra mujer, hubiera sido una cirugía conservadora, no se ha demostrado que haciendo una mastectomía o haciendo una cirugía conservadora tengan mayor supervivencia. Sí se ha demostrado que pueden tener menos recidiva, pero no más supervivencia. Y oncológicamente el tema es la supervivencia. Vale. ¿Y hay algún cribado específico para la detección precoz de cáncer de mama o de ovario en estas pacientes? Bueno, pues eso depende de la edad. Depende. Cuanto más joven, habitualmente hasta los 40-45 años, en la mama se suelen hacer resonancias magnéticas seguidas de mamotomografía. Pero a partir de los 40 esto cambia. Ya no es la resonancia el screening. Va a ser la tomografía y mamografía el screening y sólo cuando lo necesite vamos a tener la resonancia magnética. Un problema importante en estas mujeres es que no tenemos ningún cribado para el cáncer de ovario. Y estas mujeres, la gran mayoría, su supervivencia va a venir de mano de la enfermedad del ovario. Claro. ¿Quién debería someterse al cribado de cáncer de mama? ¿Quién? ¿Con BCRA? Sí. Pues aquellas mujeres que tengan BCRA positivo, claro. Vale. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de la cirugía profiláctica? Bueno, vamos a ver. Los riesgos y beneficios. Los beneficios fundamentalmente en las mujeres que no tienen cáncer de mama es que vamos a disminuir la supervivencia, perdona, vamos a disminuir la recidiva. Pero a cambio has perdido todo lo que es la forma, más que la forma, el tacto, la sensibilidad de esa mama, porque tú vas a sustituir toda la glándula mamaria por una prótesis. Hay mujeres mucho más radicales que lo que hacen son mastectomías bilaterales simples. Eso significa que pierdes glándula, piel y complejo areola pezón. Hay otro tipo de cirugía que es realizar la mastectomía pero ahorrando piel, pero dejas de tener el complejo areola pezón. Eso significa que la reconstruyen habitualmente con un expansor o con una prótesis. ¿Esto qué hace? Que la consistencia de esas mamas van a ser diferentes. Cuando has perdido la areola y el pezón pierdes realmente la forma de la mama. Y lo peor de todo es que cuando tú les dejas piel y complejo areola pezón, la sensibilidad de la areola y el pezón se pierde. Pero al realizar estas mastectomías, la irrigación de esta areola puede estar comprometida y en el postoperatorio inmediato yo te puedo tener problemas con esa areola, que tenga que estirparlas del todo, pero también puedo tener problemas con la prótesis, que implique que tengo que estirpar la prótesis y dejar a esa mujer plana. Y ya una segunda reconstrucción ya plantea verdaderos retos a la parte de cirugía plástica. Por lo tanto, los beneficios, si todo va bien, es que te vas a olvidar casi por completo de enfermedad en la mama, aunque nunca del todo. Siempre vas a dejar alguna célula que no puedes quitar del todo. Pero la supervivencia, ya te he dicho, si tuviera que aparecer el tumor, la supervivencia no la voy a modificar. De acuerdo, ya estaríamos acabando. Pero antes de acabar me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Cómo intuye el futuro del cáncer de mama hereditario asociado a mutaciones en los genes BRCA de cara a las líneas de investigación y de actuación futuras? Bueno, pues este es un tema apasionante porque no solamente son líneas oncológicas. Hay una línea oncológica que te puedo decir que acaba de salir fresquita, fresquita. Está en el European Journal of Cancer. Ha salido ahora en marzo. que es un inhibidor que te lo voy a leer porque para mí no es el PARPY, pero son agentes inhibidores de la poliADP ribosa polimerasa. Este es un fármaco que parece que está muy ligado a un buen resultado en mujeres con cáncer de mama y de ovario, fundamentalmente. Están teniendo resultados espectaculares, pero están en plena línea de investigación. Y realmente supongo que habrán muchas más, pero si me voy a mi campo, que es la parte quirúrgica, ahora mismo lo que mujeres con cáncer de mama, que no tiene nada que ver con las profilácticas, lo que se está viendo es que podemos dejar toda la piel, toda la areola y hacer irradiaciones locales intraoperatorias en la zona retroareolar. Por lo cual, vamos a disminuir el efecto de la radioterapia externa que se podría dar en el tratamiento del cáncer de mama en estas mujeres por dejarle la areola. Entonces, esto podría mejorar mucho estéticamente a estas mujeres y darles ese punto de disminución de la recidiva que estamos teniendo que ir controlando de forma continua. De acuerdo, ya hemos acabado. Muchas gracias, Elvira. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Cavallo. Gracias. 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 Gracias.